...que se reactivan a través de sus muestras feriales. San Miguel de Velasco no es la excepción, prepara su muestra del 16 al 19 de marzo. Así que usted puede agendar una visita para pasar un hermoso fin de semana en familia. Del 16 al 19 de marzo se realizará Fexpo San 2023, la feria ganadera en San Miguel de Velasco. San Miguel se encuentra a 480 kilómetros de Santa Cruz, tiene más de 11.500 habitantes... ...y es una zona ganadera, agrícola y artesanal. Es declarada por la gobernación como capital del tallado en madera. La Asociación de Ganaderos de San Miguel de Velasco invita a su feria ganadera artesanal y cultural... ...que se desarrollará durante tres días. En el marco de la feria se realizará una cabalgata de integración chiquitana... ...inaugurando oficialmente Fexpo San. Un almuerzo con todas las comitivas, carrera de caballos, rodeo de toros... ...acto cultural con danzas folclóricas y la coronación de la reina. La feria ganadera de San Miguel genera un movimiento económico de más de 400.000 dólares. Son 600 animales a la venta, más de 1.000 visitantes... ...generan negocios directos e indirectos de ganado y empleos también para la población. San Miguel de Velasco invita a su feria ganadera artesanal y cultural del 16 al 19 de marzo en el campo ferial. San Miguel, San Miguel, patrimonio de la humanidad. Y tenemos visitas desde San Miguel de Velasco aquí en la revista... ...así que nos vamos hasta exteriores para conocer un poco más de esta invitación a la Fexpo San. San Miguel de Velasco Así es, Angélica, amigos, estamos acá en nuestro jardín. Un pequeñísimo adelanto de lo que usted va a poder disfrutar desde 16 al 19 de marzo en San Miguel de Velasco. Obviamente la gente va a disfrutar, Fermín, ¿de qué? ¿Qué le vamos a mostrar esa mañana, amigo? Oiga, todo, porque qué lindo que está acomodado. Digo, ya era tiempo de San Miguel, ya era su momento. Y se viene la feria ganadera de San Miguel, que va a comenzar el 16 y termina el 19, donde habrá definitivamente todo lo que San Miguel tiene para mostrarle a este pueblo. Pero también habrá su gastronomía. Me han dicho que es él, por lo menos se hace decir, el mejor churrajero que hay en esta zona. ¡Pensétenos! ¡Queremos conocerlo, amigo! Es un amigo que vino a jugar al fútbol aquí a Santa Cruz de la Sierra, se quedó ya por estos trechos y nos acompaña siempre de la casa. Mario, ¿cómo le va? Buen día. Mira, hoy de parrillero. Usted se hace decir que es el mejor parrillero. A mí me parece que es un parrillero excelente. Yo comí su carne. Bueno, la verdad es que no me hago decir. Si por ahí alguien dice algo, será por algo, ¿no? Pero yo decir, de todas maneras, ya que vos no vas, yo vine. Bueno, qué lindo, porque se viene la Expo Ganadera de San Miguel, comienza el 16, ya era momento que San Miguel comience a mostrar todo lo que tiene al mundo. En realidad San Miguel siempre organiza ferias ganaderas, remates y todo. Ahora se le está dando más realce y obviamente la gente tiene la posibilidad de asistir, de ir a hacer negocio, conocer además lo que es la chiquitanía pura, ¿no? Oiga, ¿qué carnecita está la que tienes preparando? Punta de ese. Punta de ese. Es un ratito. Ahorita vengo, que estoy con la reina también acá, Kerley. Belleza. Sabe que ella, se sabe todo el cronograma que hay para esta feria ganadera. Vamos a conversar con ella precisamente. Si le alcanzas, amigo. Si le alcanzas. Venga, mi reina. No me huya, doña Tania Cuellar. ¿Cómo le va? Buen día. Oiga, va a haber una verdadera fiesta en San Miguel a partir del 16. Así es. Va a haber una gran fiesta en donde no solamente mostraremos nuestra cultura general como pueblo, sino también toda nuestra potencia y el esfuerzo que hemos estado trabajando durante tantos años como ganaderos. Hemos crecido bastante, la verdad, no solo en el tema de ganadería en sí, sino también en el mejoramiento genético como pueblo. Bueno, todo eso va a ocurrir en San Miguel a partir de este 16. ¿Usted quiere bailar? ¿Quiere comer? ¿Qué quiere? ¿Sabe qué? Yo no sé por dónde empezar, si bailar o comer, pero la verdad es que las dos cosas están buenísimas. ¿Sabe qué? Vaya bailando un poquito. Yo lo voy apurando al parrillero mientras mi compañera Kerley conversa con los organizadores. Y sabores, obviamente, esta feria, ¿le parece? Así es, Fermín. Pregúnteme a mí también qué quiero. Yo quiero comer, pero ahorita, porque antes quiero dar la bienvenida a los directores de Azogazán y Megazacruz, que nos acompañan también esta mañana, Antonio Stelzer y Miguel Ángel Dorado. De verdad, gracias por acompañarnos, traernos un poquito de la magia de San Miguel, lo que la gente va a poder disfrutar. Justamente hablábamos sobre la carne. La ganadería es una de las actividades económicas más importantes del municipio. ¿Qué novedades van a traer este año? Bueno, yo diría que es la más importante de nuestro municipio. La actividad ganadera en la actualidad genera mucho empleo, genera mucho trabajo en la región. Los productores han aportado por mucha genética, mucha transformación en carne. Tenemos cerca en el municipio de San Ignacio uno de los frigoríficos más grandes del país, se podría decir, del BFC. Y nosotros en San Miguel estamos ahorita ya creciendo hace muchos años con unas 80 mil cabezas más o menos de ato ganadero en la región. ¡Guay! ¡Qué increíble realmente, Miguel! Además de la genética mejorada, ¿qué más vamos a encontrar en la esposa? Bueno, muy buenos días. Aparte de la genética mejorada, van a poder apreciar nuestra gastronomía, nuestro tallado y también la alegría de la fiesta, ¿no? Que no puede faltar, obviamente. Alejandro Montero, quien es gestor turístico, justamente nos cuenta un poquito sobre esa parte de la artesanía. Que los artesanos van a estar participando en masa de la feria, llevando cada una de sus verdaderas obras de arte, como estamos viendo aquí esta mañana. Así es, justamente los artesanos de San Miguel se visten de gala para participar en esta hermosa feria ganadera, que cada año le brinda este apoyo para poder participar, ya que gracias a su artesanía, el tallado de madera, somos capital del tallado departamental, ¿no? También vamos a estar mostrando los riquísimos horneados típicos, toda la gastronomía. Esta hermosa feria, así que los invitamos a todos y puedan apreciar toda esta hermosura de lo que es el tallado de madera. A ver, ¿qué nos trajiste esta mañana? Bueno, por este lado tenemos lo que es la roquita de cuñapé, las galletitas, pan de arroz, algo abizcochado, la chima, que es muy tradicional allá, es hecha de chala de maíz, pero es riquísima. Tenemos los bizcochos de maíz, las tortitas de carne también. Acá tenemos las tabrillas, tenemos también un riquísimo dulce tradicional que aquí tenemos con la hoja de chala de plátano, que es algo tradicional también. Yo quiero todo, 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 pero dígame, ¿cómo está el camino? ¿Cómo podemos llegar? Bueno, podemos llegar por tres lados, ¿no? Pero principalmente el más corto sería por San Juan de los Meridos, el primer más corto que tenemos casi 380 kilómetros, por el lado de San José tenemos 480 kilómetros y por el lado de San Ignacio que está todo asfaltado tenemos casi 500 kilómetros. Y obviamente que la gente va a poder disfrutar de mucha cultura, tradición, la música, el baile. Fermín, ¿ahí está lista la carne o no, amigo? ¿Puedo probar? Puede probar, puede todo. Aquí está Mario. Le presento a mi compañera de trabajo. Que él venga la reinita por acá también, me dijo que quería... Contagiaste, ¿no? Contagiaste. Sí, sí, yo... ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No se diga más. Este es hecho el vivo, porque es mi amigo, lo aguanto, porque además hace la mejor carne, de verdad. Espera un momento, un momento, un momento. Ya, con eso me despido, porque si me pongo a comer, chao. Pruebe la reinita, la carne que hace mi amigo Mario. Dígame qué tal. Dígame qué tal. Para que no quede yo de mentiroso. No, yo voy a decir, espectacular, por Dios, qué sabor. ¡Ah, felicidades, amigo, no me fallaste! No había por qué, pues. Además, con semejante carne, el que no la haga bien es porque no sabe nada más. Bueno, que vayan todos a San Miguel. Usted siempre me invita hoy que vayan, aprovechen esta feria ganadera para visitar San Miguel. Sí, que vayan. Y vos tenés una deuda. Hay gente que te espera en San Miguel, porque te comprometiste hace cuatro años, creo. ¿Te acordás? Es que vos te fuiste y me dejaste, viejo. Yo no... No, se comprometió y hasta ahora. Aquí lo ha faltado. Tienen que cumplir este año, del 16 al 19 de marzo, a disfrutar. Lo estamos esperando, por mí, en San Miguel, y lo invitamos, cordialmente, a todos a participar de esta gran feria de San Miguel de Velasco. Cordialmente invitados, lo estamos esperando hace diez años, no hace cuatro, papá, yo no se acuerda. Muy bien, vamos a ir. Ahora sí que estoy más comprometido que nunca. Nos quedamos aquí disfrutando. Disfrutando de esta delicia está hecha la invitación, amigos. Disfrutemos de nuestras tradiciones, las raíces, la cultura de la fiesta en San Miguel de Velasco.